El primero de ellos, la cuestión de la acusación formal de Trump. Así que comenzamos con este tema, voy a presentar algunos videos. Todos estos temas aparecen relacionados. Sin lugar a dudas, la política interna de Estados Unidos determina la situación o determina la política exterior de Estados Unidos y, por ende, la situación de Ucrania y la situación de la guerra en Ucrania. Y, a la vez, la propia guerra también determina la política interna de Estados Unidos, una relación dialéctica y, por ende, todo el asunto relativo a las acusaciones contra Trump. Esta, la primera acusación federal, llevada a cabo por una fiscalía federal a nivel del Estado Nacional, representa la primera, la anterior, si no recuerdan, había sido realizada por la fiscalía de Nueva York. La anterior, respondía a los cargos de malversación de fondos electorales por este pago realizado presuntamente a una actriz porno o a una ex actriz porno, para que ella no realizara declaraciones sobre lo sucedido aparentemente entre Trump y Stormy Daniels, tormentosa Daniels, es el nombre de esta actriz porno, nombre muy gracioso, por cierto, para una actriz de películas para adultos. El pago en sí no representaba un delito, pero sí la no declaración de ese pago en el contexto de una campaña. Bueno, de ahí la primera acusación formal y ahora una acusación ya no de una fiscalía estatal o estadual, como lo llaman en Estados Unidos, no de una fiscalía de una provincia, la provincia de Nueva York, sino una acusación de una fiscalía federal, de una fiscalía nacional, en este caso en Miami, por el almacenamiento de documentos federales del gobierno en su momento, durante el mandato del ex presidente Trump en los Estados Unidos, bueno, el almacenamiento, el atesoramiento de documentos top secret, documentos secretos en su mansión de Miami, en ese complejo denominado Mar-a-Lago, como lo llaman, algo verdaderamente risible considerando la cantidad de barrabasadas y, bueno, barbaridades hechas por los presidentes estadounidenses, una acusación por que en su casa aparezcan cajas con documentos gubernamentales, secretos, bueno, eso representa una nimiedad con respecto a o en comparación con las barbaridades hechas por los presidentes estadounidenses, en la casa de Biden también habían aparecido documentos secretos, bueno, los documentos aparecen acá, aparecen allá, van recorriendo despachos, pero, bueno, la ley en Estados Unidos determina que determinados documentos secretos no pueden abandonar los ámbitos previstos de seguridad, pero los funcionarios recogen los documentos y, bueno, van recorriendo Estados Unidos, sus casas, sus viajes con estos documentos, de ahí la acusación, la acusación en sí carece de relevancia, lo importante, la reacción de Trump en el marco de la campaña y el hecho de que esta acusación podría determinar que Trump no participe en las próximas elecciones, en última instancia lo importante acá, la participación o no de Trump en las próximas elecciones y, ahora sí, la relación con la guerra, el efecto de una eventual victoria de Trump para la política exterior estadounidense y, en particular, para la cuestión de la guerra en Ucrania. ¿Recuerdan las palabras? Ah, ya apareció por ahí, Antonio. ¿Recuerdan por ahí las palabras de Trump sobre la cuestión de la guerra en Ucrania? Yo a esta guerra la desactivo en un día sentado a la mesa con Putin, ¿sí? Así que, más relevante que eso imposible. Antonio, Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Comenzamos hace cinco minutos y quería presentar, para no comenzar con los temas más importantes, con la cuestión de la guerra, quería presentar esto de Trump, pero lo presentamos juntos y realizamos un análisis juntos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Perfecto, muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu programa y, te voy a ser sincero, ahora que tú y yo estamos solos y nadie nos escucha, yo sé que a los demoledores mi vida personal no les interesa, pero quiero que sepan el porqué de las ojeras que tengo ahora mismo y es que hoy ha sido un día un poco de locos, como los últimos de final de curso de un profesor universitario, pero además es que soy miembro de LAMPA, soy presidente de LAMPA del Colegio de Mis Hijos y hoy hemos tenido la reunión para revisar la fiesta que celebramos el sábado, que fue todo un éxito y tal. Entonces, bueno, pues nada, que aquí estoy. Hoy comencé así, Antonio, con un llamado a la comprensión, porque si bien en nuestras transmisiones, y tanto vos como Fernando, yo y mucha gente, cada vez más aparecemos como referentes en estos temas, más allá de eso, acá aparecen personas de a pie, con obligaciones familiares, personales, laborales, y a veces, bueno, nos pueden retrasar distintas cuestiones y, bueno, mucha gente ansiosa, comiencen ya, claro, bueno, los grandes medios presentan una estructura, nosotros carecemos de todo eso, entonces realizamos un esfuerzo muy grande, así que llamamos a la comprensión por esta pavadita, porque en última instancia, 15 minutos, eso sí, nunca abandonamos una transmisión antes de tiempo por algo, porque una vez embalados, como esta representa nuestra pasión, así podemos realizar charlas de horas, eso seguro. Antonio, ¿querés que comenzar? Ah, primero, porque si no, después no lo recuerdo. Mañana van a realizar una actividad súper interesante en tu universidad, ¿la querés presentar ya? Después la presentamos al final de nuevo, pero ya mismo, así lo recordamos ya. Bueno, se me ocurrió organizar un debate sobre política exterior en el CEU, y, bueno, a quien se lo pedí, todos los permisos me dijeron que sí, que sí, con una pequeña dificultad, claro, es que la convocatoria de elecciones, aquí en España va a haber elecciones generales el 23 de julio, no sé si alguien no lo sabrá, pero vamos, porque te ven de mucha parte del mundo, y entonces la convocatoria ha sido así de la noche a la mañana, el 28 de mayo hubo elecciones municipales y regionales, y el 29 de mayo el presidente del gobierno anunció que convocaba elecciones para dos meses más tarde, 28 de julio. Entonces, la preparación del debate ha sido deprisa y corriendo, porque, claro, ya no hay alumnos prácticamente en la universidad, ya casi tampoco hay profesores, porque este tiempo es tiempo de exámenes, ahora justo estamos en el tiempo entre exámenes, entre convocatoria ordinaria y convocatoria extraordinaria. Entonces, todavía queda algún alumno, queda algún profesor, pero bueno, es decir, tenía que ser o esta semana o ya never, never. Entonces, a mí me parecía bastante curioso el poder sentar en la misma mesa o sentar en el mismo espacio a los representantes de los principales partidos políticos, con representación a día de hoy en el Congreso de Diputados de España, y entonces va a venir un representante del PSOE, otro del PP y otro de Podemos. Iba a venir uno de Vox, pero al final no ha podido ser, porque se le ha complicado la agenda, pero también estaba previsto que viniera alguien de Vox. Entonces, hay una cuestión que es interesante y es que no es un debate hostil, como los que solemos ver, yo lo voy a moderar y voy a intentar que no sea un debate hostil como los que se suele ver en la televisión entre los candidatos, pues tú, no sé qué, y tú, y tú más, y tú, y tú, y tú, y tú. No, sino que vamos a debatir sobre los temas, digamos, de actualidad global, de la actualidad del mundo, y vamos a escuchar cuáles son las opiniones o cuáles son los puntos de vista de esas personas. A mí ya me han llegado comentarios, pues menudo interés voy a tener yo en escuchar al del PP o al del PSOE o al de Podemos. Bueno, pues estamos en la universidad y yo creo que es bueno conocer los puntos de vista de todos. Más que nada porque así, efectivamente, podemos establecer un debate y podemos confrontar opiniones. No digo ir a la guerra, no digo sacar un machete, ¿no? Aquí en el siglo XIX era muy habitual sacar una navaja con una mano y luego liarte la manta en la otra mano para protegerte y así se resolvían la mayoría de las disputas entre las personas. O un poco más adelante, ya de manera mucho más civilizada, con pistolas. Duelos con pistolas, hombre, pues no, ese no es nuestro estilo, ¿no? El estilo universitario es el debate, confrontación de ideas, por supuesto cada uno expondrá sus ideas y como tales hay que escucharlas y decir, pues bueno, pues yo me siento más identificado con esa postura, me siento identificado con el 70% de lo que dice ese otro señor y me siento identificado con un 20% de lo que dice ese otro señor. Bueno, pero ese 20% habrá que ponerle en valor, habrá que subrayar que también, esa persona también defiende cosas con las que yo estoy de acuerdo. Para mí yo creo que va a ser un ejercicio muy sano en el sentido de que es abierto al público en general, es decir, que cualquiera de los que nos están escuchando ahora pueden acudir a la Universidad CEU San Pablo en Madrid, en la calle Julián Romea, número 23, en la Facultad de Económicas, en el Salón de Grados. Será por la mañana, de 10 a 12, porque la inmensa mayoría de las cosas que se organizan en Madrid, la inmensa mayoría de presentaciones de libros, actos culturales, etcétera, se suelen hacer a partir de las 7. Para mí, a partir de las 7, a partir de las 5 de la tarde, ya mi tiempo no es mi tiempo, ya me encantaría ir a muchísimas cosas, pero yo no puedo, ¿por qué? Por eso, por los niños, ¿no? Entonces, ya mi tiempo no es mi tiempo, sino que es el tiempo de mis hijos, ¿no? Vamos, de mi familia en general. Y, ya digo, se organizan cosas interesantísimas en mi universidad. Todas las semanas hay, sin exagerar, 20 cosas muy interesantes. Pero, y por eso lo hemos organizado a esas horas. ¿Que no va a poder ir la gente que está trabajando? Pues sí, es verdad. Que va a poder ir los universitarios que estén por allí, los profesores que estén por allí, o, bueno, o la gente que puede, que puede permitirse el lujo de acercarse por allí en esa mañana, ¿no? Bien, entonces, 10 a 12 de la mañana, el día de mañana, miércoles 14, en la Universidad Seu San Pablo, en la calle otra vez. Julián Romea, número 23. Julián Romea, número 23. Perfecto. Bueno, después al final lo recordamos. Recién seguramente algún seguidor de España realizaba la aclaración por las preguntas. Ah, el AMPA. Presidente del AMPA también para mí ha parecido como, uy, pero, bueno, AMPA, Asociación de Madres y Padres de Alumnos, ¿no? Sí, sí, sí. Por arriba parecía, pero ¿cómo el AMPA? El AMPA de Sicilia. Eso con H. Teniendo hijos hay que sacar dinero de donde sea. De cualquier lado, ¿no? De cualquier lado. Bueno, Antonio, comencemos con lo de Trump, lo cual también aparece ligado a la cuestión de la guerra en Ucrania seguramente, y después sí realizamos el salto directo a la situación de la ofensiva y las consecuencias de la ofensiva. Este, el discurso, hoy compareció, hoy la acusación formal contra Trump en Miami fue realizada el día de hoy, él compareció hoy mismo con un montón de gente a la vera de los tribunales, pero antes de eso realizó discursos, realizó discursos en distintos lugares y algunos muy interesantes, y para mí presentó las dos caras de Trump, pero ahora lo presentamos con el discurso de él en concreto. Estos criminales no pueden ser recompensados, tenemos que vencerlos, tenemos que vencerlos con fuerza. A fin de cuentas no vienen por mí, vienen por ustedes y yo simplemente estoy en el camino. La acusación sin pruebas contra mí por el Departamento de Injusticia de la Administración de Biden, el Departamento de Injusticia utilizado como arma en la acusación contra mí por la Administración de Biden. Será recordado como uno de los peores abusos de poder en la historia de nuestro país. Si pensas, es el peor de todo. Peor que lo de Obama, cuando hacían campaña de fake news contra mí. Y todos me decían, estás loco, al final yo tenía razón. Esta persecución es un travestismo, es una manipulación de la justicia. Están viendo a Joe Biden. Tratando de encarcelar al líder de la oposición política. Piensen un poco, esto es como una situación de un país tercermundista. El presidente tratando de encarcelar al líder de la oposición. Poniendo a su oponente, que en las encuestas aparece muy por delante, lo mete en la cárcel. Yo digo que es peor que en cualquier país de todo el mundo. Esta administración alcanzó una locura antitrampista que nadie había pensado. El tono de las palabras, fortísimo, ¿no? La respuesta a la acusación, directamente a Biden. Y nunca pensé, francamente, que esto podría suceder en Estados Unidos. Y ir en contra del presidente que obtuvo más votos en la historia de los Estados Unidos. Y todo esto porque yo estoy participando como candidato. Si no estuviera participando en la lucha por la presidencia, ni siquiera estaríamos hablando de esto. Mientras que Piensen tenía miles y miles de cajas. Y como senador también en su casa. Bueno, así como él tenía, a pesar de que él tenía un montón de cajas de documentos en su casa como vicepresidente, como senador, ningún problema. Bueno, con él ningún problema y conmigo sí. Bueno, estas son las palabras, por un lado, respecto a la acusación. Si puedo, una percepción personal. Todo cierto, esto de la utilización del poder judicial para la persecución de Trump. Además, que lo acometan judicialmente con estas nimiedades y no con la cuestión de la toma del Capitolio. Ya para mí aparece bastante irónico. Pero en última instancia, de fondo aparece un intento de que no participe en la campaña electoral. Y esto representa un golpe a la democracia. Porque las cuestiones políticas debemos determinarlas políticamente, no a través de acusaciones de poderes judiciales naturalmente ligados a los poderes políticos, como siempre. Esta es una parte, pero quería presentar la otra parte. Este es un interesante matiz con Antonio respecto a Trump, lo bueno y lo malo. Esta segunda parte sobre algunas cosas dichas respecto a Venezuela. Y bueno, el tipo realiza una confesión bastante fuerte. La vamos a presentar ahora. Esto de que estamos comprando ahora petróleo. Cuando yo dejaba el gobierno, Venezuela estaba prácticamente colapsando. Habríamos, nos habríamos hecho de todo ese petróleo y lo tendríamos ahora a la puerta de nuestras casas. Sería nuestro y ahora estamos comprándolo. Pero ahora lo estamos comprando. Y estamos haciendo un dictador rico. Bueno, su petróleo es una basura. Es tar, arena. ¿Recuerdan? El petróleo de Venezuela presenta un contenido muy alto de amoníacos, si no recuerdo mal. Un petróleo muy pesado. Y entonces él machaca con esto de que, bueno, realizamos la compra de ese petróleo, pero ese petróleo representa una basura. Un poquito más. Bueno, ya no aparece. Bueno, esto. Esta es la otra cuestión, ¿no? Esto de, ah, nosotros, recuerden que él generó un endurecimiento de las sanciones a Venezuela, un empeoramiento de la situación económica. Y acá la confesión sí, iban a colapsar y todo ese petróleo de ellos hoy aparecería en nuestras manos. Por el contrario, ahora Biden generó un acercamiento al gobierno de Venezuela. Nada más y nada menos que por la necesidad del petróleo. Bueno, estas son las dos caras de Trump, ¿no? Pero en concreto acá parece una cuestión fundamental, Antonio, para la definición de la política exterior de los Estados Unidos y la guerra en Ucrania, sin lugar a dudas. ¿O yo he equivocado en esto? Bueno, vamos a ver, en el primer vídeo es que es tremendo, ¿no? A mí me preguntaban hoy de la televisión de Canarias que qué me parecía esto y la verdad es que, como decías tú bien al principio, es una nimiedad. Y aquí le estamos dando un bombo alucinante a la cuestión de que han encontrado papeles en la casa del presidente. Vamos a ver, como el propio Trump dice, una cosa es encontrarse papeles en la casa de un senador, papeles confidenciales, quiero decir, o top secret, en la casa de un senador o incluso en la casa del vicepresidente. Pero el presidente de Estados Unidos tiene unos ciertos poderes, una serie de poderes que en el resto del mundo a lo mejor no tienen, ¿no? Y entonces, si el presidente de Estados Unidos, el mismo día 20 de enero, justo antes de abandonar la Casa Blanca, firma un papel, así una hoja en blanco, ¿verdad? Firma un papel y dice hoy, día 20 de enero de 2021, bueno, pues resulta que me voy a llevar a mi casa y desclasifico este documento y este y este y este y este. A partir de que él dice y desclasifico este documento y este y este y este, están desclasificados y se los puede llevar a su casa porque están desclasificados. Es decir, ¿quién le da la calidad de clasificado o no clasificado? Hombre, pues un membrete arriba, un stamp, un sello, ¿no? Que pone classified o top secret o lo que sea, ¿no? Pero si llega el presidente de Estados Unidos, que es la máxima autoridad en ese momento en el país, y dice esto está desclasificado, por ley, pues por ley esto está desclasificado. Entonces, no hay ninguna paradoja, ni ninguna polémica, ni nada. Es decir, esto es así de sencillo. Si se los ha llevado a su casa, eso es que están desclasificados. Y la cosa es, quizás, la cuestión de la obstrucción a la justicia. Es decir, que cuando fueron a su casa a montar un escándalo y tal, pero sinceramente es que el escándalo efectivamente lo había montado el FBI. De ahí la acusación al Departamento de Justicia, de ahí la acusación a Biden de instrumentalizar al Departamento de Justicia. Y lo que decía yo en Canarias Televisión era que lleve razón o no lleve razón Donald Trump, eso da absolutamente igual. Porque desde antes de llegar él a la Casa Blanca, la sociedad americana está muy polarizada. Entonces, las cosas ya no se leen desde un punto de vista o desde un framework, desde un marco mental o de opinión del tipo, ah, pues esto está mal hecho, entonces esta persona ha actuado mal y por lo tanto no hay que apoyarla. Eso no existe ya. Ahora en Estados Unidos, lo que hay que hacer, el país está dividido entre los a favor del establishment y los anti-establishment. Y por supuesto Donald Trump es el representante de los anti-establishment. Y claro, eso refuerza todo esto que le están haciendo, refuerza todo su argumentario de yo estoy luchando solo contra el establishment, pero yo no me siento solo, estáis todos conmigo y no vienen a por mí, vienen a por todos nosotros, a por vosotros vienen y tal. Claro, y eso le va a reforzar, o sea, yo es que no sé quién ha hecho, quién ha planificado esto, yo creo que lo ha planificado mal.